El tiempo que estaba en forma, entonces me dio un catarro y para sacarme del ambiente, me mandaron a operar de la amígdala. Y ahí, pues me mandaron para los equipos de Ligas Menores. En Estados Unidos esos muchachos, Girat y José, es increíble. Y entonces en el béisbol tenemos dos peloteros ahí, Correa y Lindor, que son dos estrellas como quiera que lo miren.